Ye ye ye, ampliando el círculo de confort, rompiendo las normas, estableciendo nuevas pautas. Ye ye ye, mirad, no tengo nada que contaros, ya veis como está el tema. No hemos podido salir por el camino de siempre porque está de llena en el que podríamos haber pensado antes si esto hubiese servido de algo, pero mira, ya estoy aquí y no veo ningún cambio, percibir. Me siento exhausto, apagado, con síndrome motivacional. Les quisiera haber dicho a todos que me venía a quedar, pero más allá de este tránsito insalubre que me llevo hasta la cumbre, quise pertenecer al tiempo, al señor sustento, maldita realidad enrevesada que me vienes el mundo a mostrar. Quiero deciros a todos que han venido mis hadas y que por eso me pongo a cantar algarabía de la buena suerte, muerte, maldición. ¿Quién hubiera sabido el peor pecado que pudo haber cometido mi corazón, que fue haberte tenido tan mía y haberme ido con otras? Vida perdida por la droga y la bebida. ¿Cuánto tiempo más ha de pasar? Mejor de día con mi cara que nos venimos a meter a través del cual, rumbo de los acontecimientos en el que sucumbo, vicisitud de la inmediate, le vine a decir al tiempo que ni bien ni mal que si era por esto me quedaba cenar. No puedo grabar muchos más vídeos porque aparte de que se me está quedando la mano helada está esto peligroso y me voy a resbalar, ye, ye, ye. Me voy a resbalar. Muchacho, piensa ahora muchacho, piensa ahora en todo ese tiempo que has perdido, venenos consumidos, unos consentidos, otros no tanto, algarabías de una mente disasociada que solo piensa en ser feliz de manera egoísta hasta extasiada. ¿Cuánto tiempo ha de pasar? Mi niña, bien antes de que en esta realidad copen los almas altas y mal de nuestros propósitos. El invierno sin mil tacto con el que voy a amanecer hace un par de noches. Todo estaba muy bonito, pero yo estaba muy solito. Mi dama no había venido, mi diosa grande dama, diosa de la visicitus, un poema en un ataúd. Más les hubiera contado por cientos a los demás. Las veces esas son las que no miento. Voy andando como un patito, el patito feo, el patito siniestro. Por eso les vengo a cortar, que en esta realidad me vengo a quedar una eternidad. Si bien hubiera sido por el cántico de mi vuelo, volatil en el que me hago eterno. La salvedad de los tiempos, que nos vino a conquistar. Vamos chicos, lo grande, vamos, tírate ahí al mar, nos metemos en la nieve campo a través. Esto se pone peligroso, pero no hay coches. Te doy un abrazo de oso, embestida y casual de la rima inusual. Vengo a decirles a todos que me vengo a quedar infinito y vas a tomar de las probabilidades. Mirad, aquí lo tenéis. Pedí una vida nueva, vida salvada por cada copita de nieve. Y aquí han venido mis hadas, aquí han venido mi verso, a deciros a todos que soy el ser más perverso. Me debo de ver como un conguito, con tanta nieve y tanto blanquito. El sol está tapado, mira, yo me he quedado de helado. Hubiese pretendido hacerlo mejor, pero no me ha salido mejor de lo que me ha salido. Le regalé a las demás mis rosas más bellas, pensando en que tú eras mi estrella. Y aquí os dedico este vídeo para todos los que os quedasteis con ganas de ver nieve pura, de ver nieve a desgana, alevoría de los acontecimientos, el lugar en el que siento. La pesadumbre del cierto tiempo en el que pasé. Ajá, cierto tiempo en el que pasé. Esto está intransitable, Raúl, te vas a volver. Sí será mejor. Recorre tus pasos sobre la senda que te trajo hasta aquí. Vuelve al camino de origen. Nunca empieces a mentir. Teníamos que haberlo pensado antes. Teníamos que haberlo pensado antes. Mira, Raúl, ya estás de vuelta. Te faltan las raquetas de nieve. Espíritu y cuesta. Para eso hubiese valido todo este tiempo en el que nos hemos convertido en una casual imagen de la realidad. En aquel momento en el que todo podía pasar ni bien ni mal, Raúl les vino a decir a todos que se venía a quedar. Raúl, donde los haya, el mejor sin salvedad. Bien sabe el cielo de los acontecimientos que no miento, que todo lo que digo hoy es cierto, que ni ha venido mi amor ni aquí nadie habla de paz mundial. Me estáis vendiendo la moto para que me calle y nada más. Pero ahora os vengo a contar que en infinito ibas a tomar las probabilidades se suceden. Me gustas más por lo que eres y le vengo a decir al tiempo tiempo, tiempo, tiempo mío que me vengo a quedar. ¿Cuánto? Una eternidad. Yo no hubiera sabido, yo no hubiera sabido ese tío que eras todo mío. Para ti te quiero, Consuelo. Para ti te quiero, Algarabía. Para ti te quiero toda la noche y el día. Para ti te quiero a mí toda mía. Por esas cosas que pasaron y que nunca contamos. Por esas gentes que se quedaron en el camino. Por todos esos aliados que dejaron el vino. Vamos a cambiarlo todo como un pepino. Un pepino, un coche de Fórmula 1 que quema el motor en 3.000 kilómetros que quema el motor en 3.000 kilómetros y un Seas Panda Pandereta que hace la misma juguarreta pero le da para otros 3.000. 3.000, 3.000 y algo más. Chicos, estoy cansado. Esto cansa. Creo que lo voy a dejar. Me alegro mucho de que me hayáis acompañado en esta gran verdad. vicisitud de los acontecimientos. Un lugar en el que no miento. Realidad convertida en el texto inconexo que nos vino a dibujar una nueva eternidad. de que no hubiera querido el cántico de mi desfásatez haberos dicho a todos que ni mal ni bien pero en aquel lugar en el que todo podía pasar la gente se empezó a juntar mil veces a regalar la gente se quería, se amaba la gente se respetaba todos unidos eran hermanos una misma padre, una misma madre perturbadas mentes vienen a acoger a mi sensatez deliberado acierto en el que me abierto que le vine a decir a todos que ni mal ni bien era este mundo inconexo lleno de desfásatez era un montón de gente lo quería ver todo del revés aham